¿Podría alcanzar este sujeto en caso de que... ...cibernética que permita encontrar otros... ...se muestran unas zonas que es un despacho jurídico, hay información a este respecto. Compañero, ¿una persona o un grupo de personas? Quiero informarles que elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México dieron cumplimiento a una orden de investigación y presentación emitida por el representante social para un individuo identificado como Marcial Navarrete Sánchez, de 54 años de edad, persona que presuntamente aparece en un video difundido a través de las redes sociales en las que presumiblemente realiza abusos de tipo sexual en contra de varias niñas. Cabe resaltar que el Instituto de Atención a Víctimas y todas las instancias competentes del Gobierno del Estado de México hemos ofrecido y estamos brindando todo el respaldo, atención y apoyo institucional a esta víctima. Asimismo, a través de los medios de comunicación aquí reunidos, hago un llamado a quienes identifiquen a este individuo y a quien lamentablemente haya sido víctima también de estos denigrables hechos para que se acerque con nosotros, tienen todo nuestro apoyo y el compromiso de que procederemos con toda firmeza y con estricto apego a derecho en contra del probable responsable. Gracias. Gracias.